¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! Música 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 ¡Muchas gracias! ¡San a ustedes! ¡Muchas gracias! Fue una noche muy especial No creímos Que iba a ser posible Poder repetir esa experiencia Tan increíble que vivimos Hace unos meses Pero fue gracias a ustedes Porque sin el apoyo de ustedes No hubiera sido nunca posible Hacer un DVD el año pasado Y que a meses Ya estén invitados Señoras y señores Gracias a San Roberto Fosfora Bolitano Tenemos el agrado De la gente ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!